Muy buenos días, es lunes 29 de octubre de 2018 y esta es la información. Inaugura el gobernador Marco Mena, nueva planta de Arcomex en Alzayanca, genera 500 empleos formales para habitantes de la región. Colorido gran desfile de feria 2018 resalta y preserva las tradiciones de Día de Muertos y deleita a más de 10.000 asistentes. En Tlaxcal abre sus puertas, el primer campo de golf orgánico del país representa la nueva etapa económica que vive la entidad. En los deportes, el piloto británico Hamilton se corona nuevamente campeón de la Fórmula 1 en México. En Información Nacional, condena a la Secretaría de Gobernación violencia de migrantes centroamericanos en la frontera con Guatemala. Y en Información Internacional, revela nombres de las 11 víctimas de la masacre en una sinagoga de Pensilvania. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo en vivo desde la feria, desde el recinto ferial. Estamos específicamente en el centro de convenciones, en el lobby. Ya hay gente aquí, sobre todo la gente que trabaja. Un saludo para la gente que está haciendo el aseo de los baños de este recinto. Ellos vienen de San Damiante, Xoloc. Muy tempranito están empezando su labor para que ya al ratito que se abran las puertas de este recinto la gente encuentre todo muy limpio. La verdad es que un saludo para todos los que trabajan aquí. Y por supuesto a usted que nos está siguiendo esta mañana. Así lo hace a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala, Radio Calcula Alpan, La Señal de Tlaxcala Televisión, en Facebook. Ahí estamos como Sistema de Noticias Tlaxcala. Síganos igualmente a través de Twitter. Ahí estamos como arroba Tlaxcala ahora o a través del hashtag ahora noticias Tlaxcala. Pues la invitación para que se quede con nosotros toda la información esta mañana desde la feria. Así es que bueno, pues con esta gran invitación es que podemos nosotros pedirle que se quede aquí durante esta mañana. Vamos a iniciar ya con lo que tenemos para este día. Y es que el gobernador Marco Mena inauguró en Alzayán con una nueva planta de la empresa Arcomex. Esta planta, esta empresa generará aproximadamente 500 empleos directos. El gobernador del estado Marco Mena inauguró en Alzayán con una nueva planta de Arcomex, empresa dedicada a la fabricación de arneses de cable para armadoras automotrices, la cual generará 500 empleos directos. Su instalación, enfatizó el gobernador Mena, es un ejemplo del trabajo conjunto entre gobierno y sociedad y de cómo una decisión de la propia comunidad puede representar beneficios a favor de la gente. De modo que la población, la comunidad, tiene un papel muy importante para poder hacer esa pinza y no siempre se logra. Ustedes lo han hecho. Y esta fábrica, esta instalación de Arcomex es un ejemplo en ese sentido adicional de trabajo conjunto entre gobierno y sociedad y una decisión, una determinación de la propia sociedad para tomar decisiones a favor de la gente. Marco Mena señaló que este tipo de inversiones en Tlaxcala permite que haya más empresas en el estado, que la economía local sea más fuerte, además de que crea un clima de inversión propicio para la llegada de más compañías en la entidad. Hacer una economía más fuerte significa que las personas tengan mejores condiciones de trabajo y haya más empleos. Entonces, en directo, el hecho de que tengamos una nueva planta de Arcomex es bueno para todos. Es bueno para el estado, es bueno para la gente del estado, es bueno para el Sayanca, para sus familias, es bueno para la presidencia municipal de Alsayanca, también para el gobierno estatal, es bueno para las empresas que están participando, es bueno para todos. El gerente general de Arcomex, Francisco Alonso Garza, explicó que hace 39 años la empresa instaló su primera planta en Tlaxcala. A la fecha tiene presencia en Ixtacuizla, Nanacamilpa y ahora Alsayanca, generando así 1.700 plazas laborales. Esta nave es la número 15 a nivel México, 4 aquí en Tlaxcala y 14 en el estado de Guanajuato, en la cual ensamblaremos arneses para nuestros clientes de Volkswagen, de General Motors. Se van a ensamblar tanto en Puebla como en Estados Unidos, como en el norte del país también, en los modelos de Golf, Atlas, Terramont y las pick-up de General Motors. A nombre de los trabajadores de Arcomex, José Candelario Pozos, enfatizó que con la instalación de la empresa, los habitantes de la región pueden tener acceso a un trabajo formal, lo que se traduce en una mejor calidad de vida para sus familias. Ya que anteriormente en el municipio yo tenía que salir del municipio, a trabajar de ayudante de albañil en otro estado, dejando sola a mi familia, pero desde que entré a trabajar a esta empresa, Arcomex, Alsayanca, ya no tengo que salir a otro lugar. El alcalde de Alsayanca, Noé Parada Matamoros, agradeció al gobierno del estado las facilidades que otorga para la apertura de empresas en Tlaxcala. Adam Morales, Ahora Noticias. Ayer domingo inició en todo el país el horario de invierno. ¿A usted cómo le va con este cambio? Este domingo 28 de octubre inició el horario de invierno, al retrasar una hora el reloj durante la noche del sábado. En Tlaxcala los habitantes coinciden en que el cambio cada año resulta difícil los primeros días. Sin embargo, los beneficios son mayores. Para Araceli Hernández, este horario le permitirá tener una hora más de tiempo para realizar actividades y recomendó siempre salir con minutos de anticipación de su hogar para llegar a tiempo a su destino. Me levanté más temprano y ese me hacía tarde, dije, ay bueno, ya, era más... Sí me desubiqué. Todos sabemos que cambio de horario, el mismo... Laura Rodríguez afirmó que este horario le permitirá disfrutar más de la luz del día. No está tiempo para salir más a pasear. ¿No es a pasear? Familia. ¿Se pueden dormir más tarde los pequeñitos? Sí. Como cada año, solo hay que acostumbrarse, afirmó Olimpia Pérez. Se descontrola uno bastante, pero bueno, hay que acostumbrarse. Cada año es lo mismo, entonces no hay problema. La característica del horario de invierno es que oscurece más temprano que en verano, alrededor de las 18 horas. Durante el horario de verano, que inició el primer domingo de abril y concluyó este domingo, se alcanzó un ahorro de consumo de energía eléctrica de 941.019 gigawatts hora. El horario de invierno concluirá el primer sábado de abril. Ahora, noticias, Belén Rodríguez. El pronóstico del tiempo con nuestra compañera Islet Lira, listísima aquí desde la feria. Islet, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días. Buenos días para todo nuestro auditorio, listísimos transmitiendo desde la feria Tlaxcala. Si tienen oportunidad, este lunes los vamos a estar esperando para que recorran la feria. El clima estará favorable en la ciudad de Tlaxcala y esta mañana ya tenemos el cielo despejado y mayormente soleado para que empiece con sus actividades, pero vamos con el pronóstico del clima a nivel nacional. Tenemos ya en pantalla nuestro mapa de la imagen satelital. El frente frío número 7 se disipa hacia la península de Yucatán. Esto favorecerá las tormentas puntuales muy fuertes, principalmente para Veracruz, Tabasco y también para Quintana Roo. Se prevén también algunas tormentas puntuales para el estado de Puebla y el centro de nuestro país. Estas tormentas serán de corta duración para que lo tenga presente y salga bien abrigado porque continuará el descenso de la temperatura. Para la Ciudad de México se espera el cielo parcialmente nublado el día de hoy, con algunos nublados importantes para después de las 15 horas. Temperatura máxima de 22 grados, mínima de 12 grados. Si hay probabilidad que se produzca algún chubasco de corta duración, así como también continuarán los bancos de niebla matutinos y vespertinos. Para el estado de México también continuará el cielo parcialmente nublado. Algunos despejados importantes para este mediodía con una temperatura máxima de 22 grados, mínima de 9 grados. Mucho frío por la mañana y también por la noche, así como también se pudiera producir algunos chubascos de corta duración. Para el estado de Hidalgo descenso marcado de la temperatura a una máxima de 17 grados con sensación térmica de 15 grados. Para este mediodía cielo parcialmente nublado con algunas lloviznas ligeras por la tarde y una mínima de 9 grados Celsius con sensación térmica hasta de 5 grados. Abrigarse muy bien en el estado de Hidalgo. Para el estado de Puebla continuará también el cielo parcialmente nublado. Algunos despejados importantes para este mediodía máxima de 23 grados al mediodía, mínima de 11, sensación térmica de 9 bancos de niebla matutinos y se registrarán algunas tormentas fuertes por la tarde en el estado de Puebla. Aquí en nuestro estado de Tlaxcala continuará el cielo despejado por la mañana, nublados importantes después del mediodía y tenemos 70% de probabilidad de lluvia por la tarde con unos chubascos de corta duración que se pudieran producir. Máxima de 22 grados, mínima de 11, sensación térmica de 9 grados para el estado de Tlaxcala. Más adelante toda la información del clima al interior de nuestro estado de Tlaxcala. Muy buenos días. Tenemos el reporte vial a cargo de Pedro Gómez Celada, director de Vialidad y Tránsito de la Comisión Estatal de Seguridad. Muy buen día, adelante con este reporte. Muy buenos días, Carla. Un saludo a todo tu auditorio de Ahora Noticias. Les comento que por parte de la Dirección de Vialidad continuamos dando apoyo al sector educativo, proporcionando servicios de vialidad en diferentes colegios del estado. También comentarles que en Avenida Independencia, así como en Boulevard Ocotlán, con dirección al centro de la capital, se encuentran con bastante circulación y donde personal de vialidad ya está laborando para dar un mejor flujo vehicular, con el fin de que la ciudadanía llegue a sus vecinos sin contratiempo. Asimismo, en Boulevard Mariano Sánchez, esquina Conguerrero, lugar conocido como Las Escalinatas, donde desembocan unidades del servicio público de pasajeros de la zona sur del estado, tenemos elementos de vialidad dando fluidez a la circulación. Comentarles que con motivo de la temporada de feria Tlaxcala 2018, se llevan a cabo desde el pasado viernes el cambio de circulación sobre la avenida Tahuicoles, convirtiéndose en un solo sentido con dirección al centro de esta ciudad. Y como sabemos que en todo evento masivo existen ciertas restricciones y para su ingreso al recinto ferial se recomienda no introducir envases de vidrio, no llevar consigo objetos punzocortantes, no ingresar en estado inconveniente y no llevar consigo mascotas. De igual manera, se recomienda a los conductores de vehículos automotores que circulan por la periferia del recinto ferial, no hagan a baja velocidad, ya que tenemos mucha afluencia de catones y así evitar accidentes, así como respetar los señalamientos de tránsito e indicaciones de los elementos de la dirección de vialidad. Y como último comentario, recomendar a la ciudadanía que en los próximos días asistirán a los diferentes panteones del estado, prevean sus tiempos de traslado para evitar congestionamientos en esta zona por motivo del Día de Muertos y donde tenemos bastante concentración de vehículos y personas que visitan a sus fieles difuntos. Estamos a sus órdenes para cualquier consulta y apoyo en los teléfonos de la dirección de vialidad al 246-466-1596, que es la línea directa, y al 246-465-2050, extensiones 30-401 y 30-402. Sería todo por el momento, Carla. Muchas gracias, director. Muy buen día. Gracias a Pedro Gómez Salada, director de Vialidad y Tránsito de la Comisión Estatal de Seguridad por este reporte vial. Vamos a la información nacional. Condenó la Secretaría de Gobernación la violencia de migrantes centroamericanos en la frontera con Guatemala. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dio a conocer el rechazo del gobierno de México a las manifestaciones de violencia en la frontera con Guatemala, al tiempo de reiterar que la única vía para ingresar al país es mediante el cumplimiento de las leyes migratorias. Acompañado por la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Patricia Martínez Kranz, la noche del domingo el titular de la CEGOP, en conferencia de prensa, recalcó que el gobierno de México ha respetado absolutamente el marco constitucional y los derechos humanos de las personas migrantes, con la condición de documentar su estancia en México y respetar las leyes. Por ello, condenó la violencia empleada por migrantes que rompieron el portón de la frontera con Guatemala en el puente internacional de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Navarrete Prida recordó que el presidente Enrique Peña ofreció públicamente que quienes ingresaran a territorio mexicano de forma pacífica y ordenada podrían tener acceso al plan Esta es tu casa, para que los migrantes centroamericanos en territorio nacional puedan acceder a un empleo temporal en coordinación con los gobiernos de Chiapas y Oaxaca, lugares donde se localizan. Informó que hasta el domingo alrededor de 300 personas ya contaban con su CURP, mientras que más de 400 migrantes solicitaron su repatriación voluntaria. Además, el gobierno de México proporcionó asistencia a 1.895 migrantes que solicitaron refugio. Como amanece el mercado cambiario en este inicio de semana, casi cerrando ya este mes. Y después del anuncio, por supuesto, de los resultados de la consulta, bueno, le informo que el dólar el día de hoy, su precio a la compra en 18 pesos con 80 centavos a la venta, 19 pesos con 65 centavos. En tanto que el euro, según las entidades bancarias, su precio el día de hoy a la compra en 22 pesos con 20, 21 pesos con 79 centavos a la venta, en 22 pesos con 37 centavos. Información que puede ser de su utilidad en este lunes. Vamos a hacer una muy breve pausa, lo invitamos como siempre a que se quede con nosotros. Estamos transmitiendo desde la feria, estamos ubicados en el lobby del Centro de Convenciones del Recinto Ferial. Desde aquí, toda la información. Regresamos. Estamos de regreso, son las 8 de la mañana con 3 minutos, transmitiendo completamente en vivo desde la feria Tlaxcala 2018. Y bueno, pues esta mañana me da muchísimo gusto saludar y presentar a Pepe Hernández, el señor de los deportes. Desde muy tempranito anda por acá, Pepe. Efectivamente, Carlita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saludo también con muchísimo gusto a nuestro auditorio que nos sigue en Facebook, Radio, Televisión, aquí en el lobby del Centro de Convenciones de la Ciudad Capital. Y bueno, pues ya tenemos lista la información deportiva de este fin de semana que tuvimos muchísimas actividades, pero sin duda, quien acaparó todas las miradas fue la Fórmula 1, el gran premio en México, en donde ya tuvimos campeón. Un gran evento, la verdad, que se realizó aquí en nuestro país. Perfecto, Carlita. ¿Qué te parece si arrancamos con esta información? Por favor, adelante. Y bueno, pues vamos a hablar justamente, auditorio, de lo que sucedió este fin de semana, porque precisamente la amplia sonrisa que lució Ricardo en el sábado se desvaneció el domingo del modo más trágico. Primero viéndose tercero tras la vuelta inicial de la carrera y después, en forma de abandono, otro más. Así, esa sonrisa cambió de caras a la de Verstappen, vencedor del GP de México, con absoluta autoridad. Y sobre todo, a la de Hamilton, que se proclamaba campeón del mundo por quinta vez al terminar cuarto. Mientras el británico subía un peldaño más en la historia, Alonso y Sainz y el ídolo local, Sergio Elcheco Pérez, se retiraban de la carrera. Comentarte, Carla, que por supuesto ya el pentacampeón lo había logrado en el 2004, 2015, 2014, 2017 y este año 2018. Y bueno, pues es la segunda ocasión que lo logra aquí en la Ciudad de México. Por supuesto, pues este premio se va a renovar nuevamente el próximo 9 de noviembre. La próxima parada es en Brasil, aunque bueno, esto ya será solamente para el disfrute de quienes vayan a este gran premio, porque ya tenemos a este campeón, Luis Hamilton, el británico nuevamente lo hace. Nuevamente, la verdad, qué espectáculo tener la Fórmula 1 aquí en México, Pepe. Efectivamente, Carlita, una fiesta que inició desde el día viernes con las pruebas de algunas escuderías, el día sábado, bueno, pues fue el punto clave precisamente de esta carrera, donde bueno, se hicieron las pruebas precisamente para hacer precisamente estos sondeos del terreno. Y bueno, Carlita, el domingo, el domingo fue sin duda, el día en el que precisamente nos despedimos de este gran premio en la Ciudad de México, en Sao Paulo, precisamente en Brasil, el próximo 9 de noviembre se renueva. Y seguramente, seguramente con ese folclore del Día de Muertos que ya se aproxima, será nuevamente coronada como uno de los mejores eventos deportivos que se hayan hecho en el país en este 2018. Muy bien, Pepe, muchas gracias. Más adelante, lo que le pasó al Real Madrid ante Barcelona, la verdad, imparable Barcelona. Bueno, eso ya después nos lo comentarás, Pepe. Efectivamente, Carlita, nos vemos ya en el segundo bloque. Muy bien, gracias, buen día. Y nosotros nos quedamos con más información en otro tema, pero que también tiene que ver con el ámbito deportivo, y es que Tlaxcala vive una nueva etapa económica, así lo afirmó el gobernador Marco Menal, inaugurar en Guamantla el primer centro, el primer campo de golf orgánico. El gobernador del estado Marco Menal, inauguró en Guamantla el primer campo de golf orgánico en el país. Destacó que este proyecto representa la nueva etapa económica que está viviendo Tlaxcala. Y es el tipo de empleo que nosotros queremos para los tlaxcaltecas. Marco Menal afirmó que el gobierno del estado tiene el compromiso de mantener una economía fuerte y sólida. En primer término, lo que queremos es que haya inversiones y que las personas decidan poner su dinero en Tlaxcala para que haya más empleos. Eso nos ayuda a todos y crea un clima de inversión que es lo que está prevaleciendo actualmente en Tlaxcala, para que de otros lugares se den cuenta que aquí se están abriendo negocios y que hay buenas razones para que se vea a Tlaxcala en positivo y para que traigan también su dinero y decidan ponerlo en Tlaxcala para abrir negocios y generar empleos. El campo de golf está ubicado en la hacienda Soltepec, en el pueblo mágico de Guamantla. Uno de sus dueños, Javier Zamora, resaltó que el espacio único en México es un proyecto de perseverancia rodeado de historia por su extraordinaria ubicación. Nuestro campo de golf se encuentra en las entrañas del enigmático Cerro de las Codornices, Soltepec, aquí atrás de mí. Bastión Otomí, enmarcado por la siembra de semillas nativas de maíz y una mezcla de árboles endémicos, como los teposanes que inspiraron a Miguel Enerira a escribir su novela La Escondida, la cual fue llevada al cine y filmada aquí, convirtiéndose en una digna representante de la época de oro del cine mexicano. El gobernador recorrió el campo de golf, que cuenta con nueve hoyos. El diseño innovador considera una distancia de 5.339 yardas en dos vueltas, lo que le otorga un mayor grado de dificultad, con una vista inmejorable, la belleza natural de la imponente Malinche. Es un campo orgánico porque no utilizan agroquímicos ni pesticidas en su mantenimiento, se trabaja con la naturaleza, aprovechando los residuos de las actividades gastronómicas del complejo hotelero, así como restos de otras actividades humanas y animales, algunas propias de una hacienda como suero de leche, estiércol, rastrojos y maleza. El campo de golf orgánico en Tlaxcala promete convertirse en un referente en el centro del país por sus extraordinarias características de cuidado y conservación. Ada Morales, Ahora Noticias. En otra información, la presidenta del DIF estatal, Sandra Chávez Ruelas, inauguró la tercera jornada de cirugía extramuro de mano. La presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Sandra Chávez Ruelas, encabezó la tercera jornada de cirugía extramuros de mano gratuita, un esfuerzo del gobierno del Estado a través del DIF y la Secretaría de Salud, en coordinación con la Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano, que consideró 40 cirugías. En el Hospital General de San Pablo del Monte, previo a las cirugías, Chávez Ruelas destacó que esta jornada es la muestra de que el trabajo en equipo siempre tiene buenos resultados y sirve para contribuir a que los pacientes que no cuentan con recursos económicos puedan acceder a estos tratamientos. Es un programa que se empezó el año pasado y que yo estoy segura que durante toda esta administración lo vamos a seguir implementando año con año, doctor. La escala es la casa de usted y de todos los doctores que están aquí, que todos van a salir muy bien, todos van a salir muy contentos. Por supuesto que siempre hay un poco de dolor, es lo normal, pero eso no importa. Es el dolor de una, dos, tres horas a cambio de una vida entera con una mano sana. Por su parte, el secretario de Salud, Alberto Jongitud Falcón, señaló que el nosocomio del sur de la entidad cuenta con infraestructura de alto nivel, cuatro quirófanos en los cuales se pueden realizar las cirugías ambulatorias. Además, habló de la oportunidad de volver a utilizar una parte tan indispensable del cuerpo, como las manos. Ese esfuerzo es una parte de este espléndido rompecabezas. Otro esfuerzo muy importante que se hace es a través del DIF, a través del DIF estatal. Por eso lo reconocemos siempre a la señora Sandra, que abandere, que nos ayude a desarrollar estos ejercicios especiales de cirugía extramuros y en este caso de cirugía de mano. Cabe señalar que los pacientes fueron intervenidos por especialistas en padecimientos como síndrome del túnel carpiano, quiste sinovial, mano espástica, reumática o congénita, lesiones por quemaduras o en el nervio periférico, tumores benignos, artritis, secuelas de lesiones traumáticas y cicatrices, queloides y retráctiles. Y son los propios beneficiados con estas jornadas quienes nos compartieron la importancia del esfuerzo que está realizando el gobierno del estado para mejorar su calidad de vida. Pacientes con algún padecimiento de mano que fueron candidatos para una intervención quirúrgica agradecieron al gobierno del estado y a los médicos especialistas de la Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano, que realicen este tipo de acciones, ya que les permite tener una mejor calidad de vida. Tal es el caso de Fernando Serrano, un niño de apenas un año de edad. Él registra un caso de polidactilia en ambas manos y su mamá, Fabiola Tlatenco, comentó su confianza porque su hijo será atendido por los mejores médicos. El cuidado que debe tener uno en el dedito, ya más grande, pues ya es más cuidado, porque lo puede lastimar. ¿Y él ya es candidato para la cirugía? Ya. ¿Lo van a intervenir? Sí. ¿Tiene un poco de miedo? No, porque vienen pediatras también, dice el doctor. Minerva Guevara dijo que contar con médicos especialistas en este tipo de intervenciones es un alivio y ayuda para que los pacientes que no tienen las posibilidades de viajar a otros sitios en busca de tratamientos. Que la gente, qué bueno que acudamos, porque nos enteramos, yo me enteré por el periódico y por eso acudí al Dice Estatal, entonces son muy buenas estas jornadas porque mucha gente no sabe que existen. La atención especializada es importante para que los padecimientos sean resueltos, afirmó Enriqueta Valderas, quien dijo que tardó un año en decidirse y acercarse a estas jornadas. Porque es más fácil, ya desde hace un año me habían comentado pero no había venido, ahora vengo y fue rápido, fácil y pues creo que espero que voy a quedar bien. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Vamos a hacer una pausa muy breve, antes queremos agradecer a quienes nos están siguiendo vía Facebook de esta mañana, Castillo Pérez nos deja un saludo, Gilberto Cano Flores también, Berna Córdoba Córdoba también deja un comentario, Coquito Chanel, Coqueta García igualmente deja un saludo a todos, a todas, Elías Cerón y Rocío Castro Lira deja un saludo a todo el equipo, por cierto todo el equipo tanto de televisión como de noticias desde muy temprano aquí instalando todo para que pueda salir esta señal y podamos transmitir desde este recinto ferial, así es que pues de verdad gracias a todos los compañeros salimos a cuadro muy pocos pero es un equipo muy grande que se esfuerza todos los días y en este caso en la feria con muchísimo esfuerzo y trabajo y desde muy temprano están aquí, así es que bueno, la verdad un reconocimiento para ellos. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Estamos de regreso y nuevamente con la invitación a que nos acompañe, estamos transmitiendo en vivo desde el centro de convenciones del recinto ferial, son exactamente las 8 de la mañana con 17 minutos para que usted no, pues no se le haga tarde y con más información ahora de la Procuraduría General de Justicia del Estado, su titular José Antonio Akiahua Sánchez nombró a Pedro Sánchez Ortega como fiscal especializado en combate a la corrupción con base en la nueva ley anticorrupción que aprobó el Congreso del Estado, el Procurador General de Justicia hizo el nombramiento fundado en el artículo séptimo transitorio del decreto número 131 publicado en el periódico oficial el 12 de abril que establece que en un plazo de 60 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, el Procurador General de Justicia del Estado deberá nombrar al titular de la Fiscalía especializada en combate a la corrupción, el fiscal forma parte del sistema estatal anticorrupción y entre sus funciones están investigar actos de corrupción, lo que permitirá evitar la impunidad a través del cumplimiento estricto del marco legal correspondiente. Pedro Sánchez Ortega es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, cuenta con estudios de maestría en criminología por la Universidad del Valle de Tlaxcala y se ha desempeñado como agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Es momento de la información del clima para este lunes en el estado de Tlaxcala, tenemos ya en pantalla el mapa de nuestro estado, nos espera un cielo mayormente despejado para esta mañana, nublados importantes para después del mediodía con una temperatura máxima de 22 grados, mínima de 11 grados y sensación térmica de 9 grados Celsius para este día. Al norte de la entidad para Tlaxcala, Tlangatepec, Terrenate y la región se prevé descenso marcado de la temperatura con tan solo 19 grados como máxima, una mínima de 9 grados, sensación térmica hasta de 5 grados, cielo parcialmente nublado, nublados densos para después del mediodía y también hay potencial de tormentas por la tarde en esta región, así como también bancos de niebla matutinos para calcular para ni los municipios cercanos mismas condiciones ambiente muy frío para este lunes, cielo nublado la mayor parte del día, algunos despejados para esta mañana con temperatura máxima de 19 grados, mínima de 9, sensación térmica de 7 grados Celsius en la zona de Calpulalpan y la región. Para el centro de nuestro estado aquí en Tlaxcala también tenemos algo de frío, estamos viendo ya otra vez el mapa de Calpulalpan, máxima de 20 grados, mínima de 11, sensación térmica de 9 grados en esta región. En el centro de nuestro estado aquí en la capital de Tlaxcala, en Apisaco, Chautempan y la región, si usted va a visitar hoy la feria de Tlaxcala tendremos un clima agradable la mayor parte del día, nublados después de las 15 horas y tenemos el 30% de probabilidad de lluvia para después de las 16 horas, cielo parcialmente nublado para este día, máxima de 22 grados, mínima de 10, con sensación térmica de 8 grados en el centro del estado. Al oriente, Paraguamantla, el Carmenteca, Exquitla y la región, cielo nublado la mayor parte del día, con algunos despejados para esta mañana, una máxima de 19 grados con sensación térmica de 18 grados y una mínima de 9 grados, sensación térmica de 5 grados y habrá bancos de niebla matutinos principalmente en la región de Citlaltepec y también Paraguapiaxtla. Al sur del estado, en Ixtacuixla, Zacatelco, San Pablo del Monte y la región, cielo nublado la mayor parte del día, con algunos despejados importantes para esta mañana y tendremos una temperatura máxima de 22 grados, mínima de 11 grados Celsius para esta mañana al sur de nuestro estado y también continuarán las precipitaciones moderadas para esta tarde, así que si vas a salir a realizar alguna actividad por la tarde, recuerda llevar contigo una chamarra y también un paraguas para que no te sorprenda la lluvia. Te recuerdo mis redes sociales arroba aizordaz en Twitter para que estemos en contacto con toda la información. Recuerda utilizar hashtag Ahora Noticias Tlaxcala y te enterarás de toda la información en Tlaxcala y también en nuestro país. Regresamos con más información con Carlita. Muy buenos días, excelente inicio de semana. Muchas gracias Aislet, gracias desde la feria y también desde la feria estamos recibiendo aquí a Karina Torres Vázquez, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Información importante para usted. Bienvenida. Gracias, gracias. Muy amable, buen día igualmente. Pues aquí desde la feria tan tempranito le agradecemos que esté con nosotros para hablar de un tema que sabemos que a mucha gente le interesa que son estas jornadas, estas juntas que permiten un arreglo entre trabajadores y patrones. Háblenos de esto por favor. Muchas gracias. Pues mira, estas son las quintas jornadas de conciliación que llevamos a cabo en la Junta. Como tú lo sabrás, en la Junta llevamos y conocemos todos aquellos juicios por cuestiones de despido injustificado o alguna rescisión laboral. Entonces, ciertamente se sigue todo un juicio, pero también nosotros a través de estas jornadas tratamos de destacar lo importante que es el diálogo para que en lugar de continuar con un juicio totalmente tortuoso, largo, desgastante y demás y que muchas veces no garantiza una satisfacción para trabajador o para patrón. Bueno, pues entonces mejor opten por el diálogo, platicar de, digamos, directamente trabajador, empleador y entre ellos puedan intercambiar opiniones, puntos de vista y generar un acuerdo. Al final creo que esta es la parte más importante porque recordemos que de alguna manera cuando uno se enfrenta a un conflicto, un juicio desgastante, las relaciones laborales intrapersonales, perdón, se desgastan también. Entonces genera una, no genera una armonía. Cuando uno lo hace a través del diálogo muchas veces se llegan también a reestablecer. Inclusive hemos tenido casos en los que la parte empleadora requiere nuevamente el ingreso de trabajo. Así es. Cuando realmente se llega a un buen acuerdo, cuando hay disposición de ambas partes y sobre todo buena voluntad en el diálogo, buena fe, es posible poder restablecer hasta ese punto. Ahora, cuando no es posible por X o Y situación, muchas veces el trabajador ya tiene otro empleo en donde le va mejor o tiene también otras expectativas. Bueno, pues al final no se restablece la relación laboral, pero sí se culmina el juicio y también se tiene ya un convenio muchas veces monetario que le puede convenir tanto a una como a otra parte. Es lo que estamos tratando también, que se generen dentro de estas pláticas porque las jornadas de conciliación es abrir un espacio todos los viernes, poder platicar. Así es. Se lleva a cabo todos los viernes del mes de noviembre. Es el 9, el 23, el 16, 23 y 30 de noviembre, 7 y 14 de diciembre. Ahí lo que hacemos es citar tanto a trabajadores como patrones para que puedan hablar directamente. Nosotros fungimos como conciliadores, facilitadores del diálogo. Les abrimos un espacio donde puedan platicar ampliamente y de esta manera procurar que se genere un acuerdo. Si se genera un acuerdo, bueno, pues ambas partes quedarán satisfechas porque también lo que se busca es que sea un acuerdo equitativo. Muy bien. ¿Dónde se van a realizar estas reuniones, los horarios y qué necesitan los interesados para poder ser parte de estas reuniones? Claro. Estas juntas de conciliación se llevan a cabo en las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Esto es en kilómetro 1.5, carretera federal Tlaxcala-Puebla, aquí en Tlaxcala. El horario es de 8 a 15 a 2 de la tarde. Nosotros enviamos un citatorio en donde les hacemos la invitación para que acudan. Les pedimos por favor que aprovechen esta oportunidad. No se pierde nada. Es totalmente confidencial. Si no están de acuerdo, no se les fuerza absolutamente a nada. Y bueno, ¿qué requisitos se requieren? Pues que tengan un juicio por despido injustificado tramitado ante la Junta. Tienen que asistir personalmente, identificados, pedir que se les agende una cita y asistir a la cita que ya les sea programada. Eso es muy importante porque solamente acudiendo a las dos partes se pueden dialogar y generar acuerdos. Muy bien. Bueno, pues si usted tiene algún conflicto en estos momentos, acérquese a la Junta porque en estos viernes de noviembre se estarán realizando esta oportunidad de reuniones de juntas para hacer la conciliación. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio y pues los esperamos que acudan. Muchas gracias. Gracias. Vamos ahora a la información internacional. Ya fueron revelados los nombres de las 11 personas, 11 víctimas en la masacre de una sinagoga en Pensilvania. Autoridades en Pittsburgh, Pensilvania revelaron los nombres de las 11 víctimas de la masacre en una sinagoga de esa ciudad cuando un pistolero ingresó al templo y disparó contra las personas que asistían al Sabbat, el día de la semana más sagrado bajo la fe judía. La masacre perpetuada en la sinagoga Árbol de Vida por un hombre identificado como Robert Bowers, de 46 años, constituye el peor ataque antisemita registrado en la historia de Estados Unidos. Entre las víctimas había una mujer de 97 años, una pareja de hermanos y un matrimonio. La oficina del procurador del condado presentó 11 cargos de homicidio criminal, junto con 6 de intento de homicidio, 6 de agresión con agravantes y 13 de intimidación étnica. Un sismo de 5.8 grados de magnitud sacudió el centro de Rumania, provocando daños leves en varias construcciones, un apagón que se prolongó por varias horas y ataques de pánico pero sin causar víctimas o lesionados, informaron fuentes oficiales. El movimiento ocurrió la madrugada del domingo a las 3.38 horas, poco antes del cambio de horario en Europa del Este, programado para las 4 horas. El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de Física de la Tierra informó que el sismo duró varios segundos y ocurrió en la región sísmica de Brancea, en el condado de Bazao, en el este del país, a una profundidad de 151 kilómetros. Ante los intentos de Donald Trump por criminalizar la caravana de migrantes centroamericanos, la Agencia de la ONU para los Refugiados responde con un llamado humanitario. El portavoz de ACNUR, Adrián Edwards, destacó que los miles de migrantes se exponen a peligros como el secuestro en su camino a Estados Unidos y convocó a la comunidad internacional para que estas personas reciban protección. Los 7.000 migrantes que salieron hace una semana desde Honduras ahora atraviesan México. Algunos de ellos han contado con la ayuda de pobladores mexicanos que les brindan alimentos y agua. Sin embargo, la falta de acceso a medicamentos y la salud de estas personas, especialmente de los niños, preocupa a las organizaciones humanitarias. Por su parte, el gobierno de México rechaza las amenazas de Trump. Los migrantes continuarán avanzando al norte con la esperanza de un giro en la política de fronteras que les ofrezca más seguridad en vez de restricciones. Su discurso radical genera controversia, pero para muchos esa es la mano dura que necesita Brasil. El capitán retirado, Jair Bolsonaro, se presenta como un outsider en la política brasileña. Sin embargo, ocupa un curul en el Congreso desde 1991, donde actualmente ejerce su séptimo mandato como diputado federal. Promete un gobierno eficiente, pero su carrera muestra logros escasos. Durante sus casi 30 años como diputado, solo dos proyectos de su autoría se convirtieron en ley. En Brasil, sus partidarios afirman que habla con franqueza, sus detractores que es proclive a los exabruptos. Muchas de sus declaraciones son tachadas de racistas, homofóbicas, machistas y misóginas. Hace algunos días ella me llamó violador y le dije que no la violaría porque no lo merece. Quédate aquí y escucha. Bolsonaro menosprecia la violación, justifica la brecha salarial entre hombres y mujeres, defiende la pena de muerte, la prisión perpetua, el trabajo forzado para condenados, la reducción de la edad penal de 18 a 16 años y el control de la natalidad como herramienta para combatir la pobreza. Hace poco más de un siglo, en octubre, se realizó la primera proyección pública de teatro óptico de Émile Renaud en el Museo Graufat de París, hecho relevante para la historia de la animación. Por ello, el 28 de octubre de cada año se conmemora este hecho y con él el Día Mundial de la Animación. La animación es un proceso que genera sensación de movimiento a partir de técnicas tradicionales como el dibujo y el stop motion, hasta digitales como la rotoscopía y la animación por computadora. Actualmente la animación no solo se limita a ofrecer entretenimiento y estética, sino que juega un importante papel social y económico, pues por medio de ella se comunican mensajes, comparten historias y en México la industria de la animación representa 7.6% del Producto Interno Bruto Nacional. Vamos a hacer una muy breve pausa. Antes queremos agradecer a la gente que nos siguió a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala, Radio Calpulalpan. Nos quedamos con la señal de Tlaxcala Televisión en Facebook, estamos como Sistema de Noticias Tlaxcala, transmitiendo totalmente en vivo desde el recinto ferial. Regresamos. Ya estamos de regreso desde el centro de convenciones aquí en el lobby. Bueno, pues el recinto ferial listísimo. Mucha gente ya trabajando acá y recibimos con muchísimo gusto nuevamente a Pepe Hernández, el señor de los deportes. ¿Dónde andas, Pepe? ¿Qué tal, Carlita? ¿Cómo estás? Nuevamente te saludo con mucho gusto y continuamos aquí en el lobby del centro de convenciones de la ciudad capital en esta feria de Tlaxcala. Ya incluso algunos instalándose en este pabellón donde sin duda se pueden encontrar muchísimas cosas, sobre todo artesanías que demuestran la cultura de nosotros los tlaxcaltecas. Y bueno, Carlita, ya en esta segunda parte de Ahora Deportes vamos a platicar de lo más relevante de este fin de semana en el ámbito deportivo que tiene que ver también con actividades de feria. Muy bien, Pepe. Tenemos mucha información. Adelante. Muchísimas gracias, Carla Auditorio. Y es que precisamente el pasado viernes se realizó una edición más de la tradicional carrera nocturna de feria. Se dieron cita decenas de tlaxcaltecas. A pesar de la lluvia, fue un éxito. Aquí le presentamos los detalles. Una noche diferente en Plaza de la Constitución de Tlaxcala Capital. Cientos de corredores toman el parque para prepararse y superar el reto de siete kilómetros de la carrera nocturna de feria. El ambiente propicio, todo estaba listo. Público, corredores y motociclistas maquillados para locación, un invitado inesperado llegó, el dios Claloc, con una pertinaz lluvia, la cual retrasó la salida y obligó a los corredores a refugiarse en los portales. Aún con llovizna, los atletas decidieron emprender el recorrido entre calles encharcadas. Era un plus a la competencia y el reto personal. Se volvió el rival a vencer en el trazado del circuito que exigió más por estas condiciones, sobre todo por el ascenso a Ocotelulco al pasar de una altimetría de 2.236 a 2.319 metros sobre el nivel del mar. Al final, en la rama varonil, el veracruzano Xavi Luna Aburto ganó la competencia para subir al podio. Le secundó Pedro Espinosa de Guamantla y tercero Jesús Nava de Contla. En la rama femenil, Karina Pérez Delgado se llevó la prueba, seguida de Anaí López de Coapacho de Telo Cholco y tercera de San Pablo del Monte, Ema Martínez Salvador. En la categoría máster, el primer lugar fue para Angélica Sánchez Ibarra, segundo Claudia Juárez León y Teresa Ramírez Osorio tercera. Por los varones, Francisco Cruz Posadas, lugar de honor, segundo Francisco Bautista y tercero David Cervantes. De esta forma culminó la carrera nocturna de feria que tenía como cierre en lo alto al esplendor de una luna que se extrañó en el recorrido. Bueno, pues sin duda todo un éxito, sobre todo para quienes se dieron cita en las principales calles de la ciudad capital. No dejamos las actividades de feria, vamos con otra que llamó mucho la atención porque en esta ocasión involucró a los caninos de casa y es que fue el evento de Camina, Corre o Trota con tu Mascota. También estuvo bastante bueno y aquí le presentamos los detalles. Domingo de convivencia familiar se tuvo en la carrera de la feria Tlaxcala 2018, Corre, Camina o Trota con tu Mascota, que reunió 400 participantes. Destacaron caninos de razas Chihuahua, Pucs, Akita y Boxer, entre otros. Fue recorrido de tres kilómetros que partió de la unidad deportiva próspero Cahuantzideche a Utempan y llegó hasta el Boulevard Revolución de Tlaxcala. La actividad dominical representó para los participantes el mejor pretexto para activarse y generar conciencia entre la población del cuidado de las mascotas. Claro, te ayuda mucho y te beneficia a ti y a tus mascotas, aparte te entretienes un poco y te sigues con un rendimiento físico. Es muy importante el ejercicio con ellos, el caminar, el trotar, lo que sea, es importante. Tener una buena comunicación con los animales. El director del Instituto del Deporte de Tlaxcala, Alfredo Lemus Saldaña, consideró que seguirán con el trabajo de la promoción deportiva a través de estas acciones que crean conciencia. La gente vaya siendo más cuidadosa con sus mascotas. Te das cuenta que es un compañero más para la familia y la convivencia sana y pacífica con los animales es muy importante porque también es una parte de los valores que nosotros comunicamos a nuestra familia y en la sociedad. Al final de la actividad se dieron obsequios a los asistentes consistentes en artículos para sus mascotas. Y vamos rápidamente a la información internacional. Sin duda el próximo año será bastante atractivo para los atletas mexicanos y de todo el mundo al realizarse los Juegos Centroamericanos y por supuesto también en Lima. Posteriormente en 2020 tendremos ya los Juegos Olímpicos en Tokio y para esos Juegos se van a implementar diversos eventos y por supuesto también medidas con la finalidad de que los atletas estén al tope. Aquí le presentamos de lo que hablamos principalmente para quienes van a ser clavadistas. En conferencia de prensa los medallistas olímpicos Paola Espinosa, Iván García y Germán Sánchez coincidieron en las bondades del sistema criogénico para prevenir y curar lesiones, recuperación rápida ante el cansancio del duro entrenamiento y competencia, así como un aliado para ganar más preseas. Empezábamos a tener una sesión al día de tres minutos, como bien lo dijo Einar, un frío intenso, un frío soportable, pero en cuanto sales para mí yo sentía una gran diferencia. Al principio cuando la probé una vez al día fue como, ay qué padre ya me siento mejor, pero cuando la probé dos veces al día fue muchísimo mejor. siempre queremos ser los mejores del mundo, siempre queremos pelear a los mejores del mundo al tú por tú y en lo particular nuestros principales rivales tenían este tipo de ayuda, tenían esta tecnología en sus equipos y nosotros empezábamos a ver que nosotros somos de personas que pelea y que siempre da lo mejor, pero lo mejor en ocasiones era donde estábamos un poquito más débiles en esta parte de involucrar tecnología a nuestro entrenamiento y fue donde decidimos tomar la decisión de buscar todo este equipo. Después de conocer la cabina, de empezar las terapias, sí recuerdo la primera vez que la sentí, yo sentí que como magia, se lo dije Germán, siento que vuelo, no me siento cansado y los clavados obviamente me salen mejor. Esto ayuda mi rendimiento, estoy seguro que juntos podemos hacer un buen equipo para Tokyo 2020 y más si se pudiera dar la posibilidad de llevar la cabina a las próximas competencias que ya lo hemos hablado y están en la disposición de ayudarnos en esa parte, no vamos a tener ningún pretexto para las competencias dar el mejor resultado posible. Finalmente, Einar Álvarez, CEO de la empresa Crio B, reiteró que los clavadistas contarán con esta tecnología en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y los Juegos Olímpicos Tokio 2020 para que compitan a la par con otros países. Sí, Pepe, muchísimas gracias y bueno, pues si pudieras decirnos qué fue lo que pasó rápidamente el fin de semana entre Barcelona y Real Madrid. Sí, efectivamente, Carlita, rápidamente, qué humillada, se ve que extrañan a Cristiano Rolando, muchísimos goles y eso que no estuvo Messi con el Barcelona, de eso estaremos hablando ya para la segunda emisión. Perfecto, Pepe, gracias. Buenos días. Y nosotros nos quedamos con más información y es que, bueno, aquí en la feria, la primera agrupación que se presentó en el foro artístico fue Morat, que puso a bailar a chicos y a grandes. Nos encontramos en el foro artístico y Morat es la primera agrupación en presentarse en la feria Tlaxcala 2018 y a más de una ya le robó un suspiro. Con un foro abarrotado por fans tlaxcaltecas y visitantes, la agrupación colombiana fue la primera en pisar el escenario en el que se programaron 10 fechas con presentaciones de artistas reconocidos totalmente gratuitas. Niños, niñas, papás y jóvenes asistieron a este espacio para ver a estos cuatro colombianos que conectaron con el público que disfrutó la presentación. En Ahora Noticias se entregaron pases preferentes para que las aficionadas al pop latino y folk pop, que caracteriza a la banda, pudieran disfrutar de ellos mucho más cerca. Estefani Jaramillo Nava fue una de las afortunadas. Espero que me significan mucho ya que la verdad me gusta mucho Morat y la verdad fue un gran alivio ganar este boleto para verlos de frente y al igual es un sueño muy grande para mí. ¿Cuáles son tus canciones favoritas? Besos en Guerra, en las noticias vi que iban a sortear cinco boletos y entonces dieron el número y rápidamente llamé y así pude ganar. En el desarrollo de su presentación los asistentes no dejaron de corear cada una de las canciones de Morat, la emoción estaba a flor de piel. Al lugar llegaron familias completas como la de Belén Ortiz, que hasta nos interpretó un pedacito de su canción favorita. Los más pequeñitos también disfrutaron de este espectáculo. Claro ejemplo fueron María José y Gael, quienes resultaron ser seguidores de Ahora Noticias. ¿Quién es María José? De Santa Cruz. ¿Te gusta mucho Morat? Sí. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál de ellos te gusta más? No sé, es que está. No sé, no sé. ¿Te gustan todos? Sí. Oye, manda un saludo a Ahora Noticias porque estás en Ahora Noticias. Sí, gracias, yo los veo todos los días, muchísimas gracias. Oye, ¿te gusta mucho Morat? Sí. ¿Qué canción te gusta más? Yo Contigo, tú Conmigo. ¿Por qué? ¿Se la dedicas a alguien? No. Esta presentación fue totalmente gratuita. No te pierdas al Grupo Cañaveral el próximo 30 de octubre a las 18 horas. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Esto fue el viernes, el domingo, en el gran desfile de feria, ya toda una tradición. Más de 10 mil personas que se reunieron pudieron disfrutar de 70 contingentes llenos de color. Así se vivió uno de los desfiles más coloridos del estado, el cual mostró la cultura, tradición y culto a los fieles difuntos en Tlaxcala. Se trató del gran desfile de feria 2018, que reunió a cientos de calaveras, catrinas y catrines, quienes promovieron el respeto y amor por las tradiciones propias de la temporada. El ingenio se hizo presente en los carros alegóricos, entre ellos destacó la calavera de un chivarrudo del municipio de Chicotzinco. El sector educativo también se sumó a la celebración. Cientos de estudiantes de todas las edades de diferentes instituciones educativas, públicas y privadas, desfilaron con símbolos alusivos al Día de Muertos. Pues una experiencia muy bonita. ¿Por qué? Porque fue divertido al desfilar y que me va al público y muy bonita. Me siento orgullosa porque soy originaria de Tlaxcala y sé que las tradiciones las debemos de mantener arraigadas para mostrárselas a nuestras nuevas generaciones y que ellos lo sigan conservando. Como entidades invitadas asistieron Morelos, Veracruz, Puebla y el Estado de México con sus bandas de música monumentales. También participaron los municipios de Xaltocan, Tenancingo, Apetatitlán, Tlaxcala, Tetla de la Solidaridad, Totolac, Tetla Tlauca y Zacatelco. Muy, muy bonito, con nuevas novedades. Esperemos que nuestro estado se siga por medio de las comunicaciones, siga invitando a más paisanos como de los estados alrededor y de fuera que vengan mucha gente a visitarnos, que vean qué tradiciones tan hermosas tenemos. Muy bonito, muy alegre. ¿Qué es lo que le llamó más la atención? Pues todos sus arreglos, su flor, todos los colores, muy bonito. ¿Qué le parece este desfile que va acorde con el Día de Muertos? Pues muy bonito. Además de personajes de cine como algunos de la película Coco, desfilaron mascotas disfrazadas. En representación del gobernador Marco Mena, asistió el secretario de Educación Pública Manuel Camacho Higareda, acompañado del secretario de Turismo Roberto Núñez y del presidente del patronato de Feria José Antonio Carvajal, que en total fueron más de 70 contingentes que deleitaron a aproximadamente 10 mil personas que disfrutaron del espectáculo. Ana Morales, Ahora Noticias. Son las 8 de la mañana con 47 minutos. Vamos a una pausa, regresamos. Estamos de regreso y desde la feria le presentamos nuestra sección del día. Y es que gracias a un proyecto de intercambio estudiantiles que, bueno, pues una escuela de Indianápolis y la escuela secundaria técnica número 35 de Santana Chautenpan tuvieron este intercambio, esta fusión y es que maestras, estudiantes de Estados Unidos pudieron viajar a Tlaxcala, conocer de nuestra cultura y también se sorprendieron de nuestras tradiciones. Esto es Educar para la Vida. Por dos semanas, seis estudiantes y dos maestras de la Henry W. Longfellow Middle School en Indianápolis estudiaron, compartieron, aprendieron y se divirtieron en la secundaria técnica 35 del Alto Chautenpan. Hola, mi nombre es Francisco García González. Mi nombre es Homa. Hola, mi nombre es Cherish. Hola, mi nombre es Michael. Hola, mi nombre es Elena García González. Hola, mi nombre es Leslie. Esto fue resultado del proyecto de intercambio estudiantil que ambas instituciones realizan desde hace 18 años. El objetivo principal, pues es de que los alumnos tengan la experiencia, la práctica del inglés, que convivan y se dé la hermandad entre ambas culturas, que tengan la experiencia de conocer el cómo se vive en Estados Unidos y que los de Estados Unidos sepan cómo se vive aquí en México. La docente Yvette Yadira Hernández, integrante del comité organizador, platica que, durante su estancia por la entidad, los estudiantes y docentes estadounidenses se quedan con familias tlaxcaltecas. Así tienen la experiencia completa de estudiar y vivir en nuestro estado. Pero, ¿cómo se sintieron las docentes en esta aventura? Theresa Lynn y Geoffon Hardaway nos platicaron. Nos divertimos mucho, visitamos muchos lugares culturales, la comida estuvo deliciosa y cociné memelitas. Ha sido una experiencia maravillosa, la ciudad es hermosa, la gente muy amigable y nos dio la bienvenida. Aprendí mucho todos los días. Otro aspecto que sorprendió a las docentes estadounidenses fue el hecho de que los tlaxcaltecas somos muy saludadores, a comparación, dicen, de la gente en su país. No se toma ningún decimal, sino ahora bien, es que utiliza. Sí. Elena y Francisco García González, estudiantes de raíces mexicanas, fueron parte de esta experiencia y en español nos compartieron su sentir. Me he sentido bien y feliz y a lo mejor voy a venir el próximo año aquí a Tlaxcala. Ya hice amigos en el primer día de la escuela, hice amigos. Veniendo de una familia mexicana, sí amables, todos son buenos y todos, como no hay tantas peleas o no hay muchas dificultades. Los estudiantes se sorprendieron de que las escuelas mexicanas tienen muchas áreas al aire libre y que todos conviven a la hora del recreo. También mostraron asombro al darse cuenta que en México la mayoría de los alimentos que disfrutamos en casa están hechos a mano y no es comida rápida, como se acostumbra en los Estados Unidos. A su paso por la entidad, este contingente visitó el centro histórico de Tlaxcala y todos se quedaron maravillados al ver los murales de Palacio de Gobierno y la Plaza de Toros. También recorrieron Chautempan y compraron textiles tradicionales, pero lo más importante que se llevan a sus casas son los valores y la tradición familiar que solo se vive en México. Para el próximo año, en el mes de abril, un grupo de estudiantes tlaxcaltecas viajará a Indianápolis para vivir su propia experiencia. Con imágenes de Edgar Martínez, edición Adrián Vargas, Mariana Lobera, Ahora Noticias. En otro tema, octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mamá, un padecimiento que se presenta cada vez con más frecuencia y detectarlo a tiempo, por supuesto, aumenta las posibilidades de vida. Vamos a esta, que es la primera entrega de tres que estaremos conociendo sobre este tema. Cuando te dicen cáncer, lo primero que piensas es en que te vas a morir. En Tlaxcala, cada cuatro días fallece una mujer por culpa del cáncer de mamá. Y es que, como refiere otra de las sobrevivientes, la sola mención de esta palabra provoca miedo. Cuando me dieron la noticia, obviamente lo primero que pensamos es me voy a morir por lo mismo del tipo de enfermedad que es. Debido a una falla genética, una célula se sale de control y comienza a hacer copias de sí misma, sin parar y sin morir, como explica la Coordinadora Estatal de Cáncer de la Mujer, Laura Cano Prado. El cáncer, bueno, pues es un crecimiento anormal de las células de determinado lugar del cuerpo. Cáncer puede haber en cualquier parte del cuerpo. Otra de las características de la enfermedad es la metástasis, indica la cirujana oncóloga Lisbeth Jaimes López, egresada del Instituto Nacional de Cancerología de la Ciudad de México. Estas células tienen la característica de poder invadir otros órganos o bien dirigirse hacia zonas cercanas invadiéndolas. Lisbeth Jaimes añade que el cáncer de mama también puede extenderse a otras áreas del cuerpo. Es el cáncer más frecuente en la mujer en México y pues su incidencia sigue en aumento. Se caracteriza por la presencia de un nódulo en la mama. Muchas veces este nódulo pues ya lo percibe la paciente ya hasta que está demasiado grande. Hasta ahora, las investigaciones han identificado la presencia de dos genes como los responsables de la aparición de este cáncer. La traslocación genética o la mutación del gen BRCA1 y 2, que son los asociados al cáncer de mama, bueno, pues permiten saber si vas a desarrollar o no la enfermedad. De acuerdo con Cano Prado, si el cáncer se detecta a tiempo, se puede curar, evitando lo que antes era una sentencia de muerte. El cáncer de mama es considerado como uno de los cánceres que pueden ser detectados a tiempo, incluso curados, si es de manera oportuna el diagnóstico y se recibe un tratamiento específico para ello. Para su aparición se conjuga una serie de factores y hasta de prácticas culturales que dificultan su tratamiento, como veremos en una siguiente entrega. Para Ahora Noticias, Yacir Zárate Méndez. Son las 8 de la mañana con 57 minutos. Vamos a más información nacional. La muerte vestida de colores, con música y aromas, transitó por el corredor Reforma Centro Histórico en el desfile anual del Día de Muertos, esta ocasión en homenaje a los migrantes que han perdido la vida. Un verdadero carnaval de calaveras, catrinas, cráneos y otras expresiones culturales se organizó en la Estela de Luz, desde donde inició el recorrido. Ante miles de personas transitó un tramo de paseo de la Reforma, continuaron por Avenida Juárez hasta la calle de Madero y desembocaron en el Zócalo Capitalino, donde cerca de 2 millones de espectadores pudieron disfrutar del espectáculo místico y cultural. El desfile organizado por el Consejo de Promoción Turístico de México y la Secretaría de Cultura inició con el tema de la Gran Tenochtitlán, donde una parvada de colibríes inflables, hombres balsa y arcos escenificaron la mística de la migración, el tránsito y el último viaje. Crear dos pistas en la base militar de Santa Lucía y reacondicionar los aeropuertos actuales en la Ciudad de México, así como el de Toluca, fue el resultado de la consulta realizada del 25 al 28 de octubre. Así se dio a conocer por parte del vocero del gobierno electo, Jesús Ramírez. En conferencia de prensa, el vocero del gobierno electo y el presidente de la Fundación Arturo Rosenbluth, Enrique Calderón Alzati, dieron a conocer que 69.9% de las personas, 69.9% de las personas que votaron, lo hizo en contra de Texcoco, proyecto que ya tiene más de 30% de avance. Participó también 1.069.870 mexicanos en esta consulta que se realizó en estos días. Y así es como ya estamos terminando esta primera emisión y bueno, la verdad es que la feria está bastante antojable para todos, ¿no? ¿Qué piensas? Así es, los esperamos que nos acompañen en todas las emisiones que tendremos en la semana y por supuesto a disfrutar la fiesta de todos los tlaxcaltecas. Y además recordar que en la tarde vamos a estar nuevamente aquí en la feria transmitiendo la emisión vespertina, así que esperamos que los podamos ver a las 2 de la tarde, sobre todo que nos acompañen para ver cómo se hace un noticiero y sobre todo disfrutar de todos los atractivos de la feria, Carla. Así es, y todos los viernes a las 8 de la noche estará aquí todo el equipo de Ahora Noticias con Mario Romero para presentar la información. Los lunes aquí los esperamos a las 7.45, lunes de feria. La verdad ha sido un gustazo, esta feria está excelente, la ofrenda, todo lo que hay que recorrer. Bastante bonito, sí. Qué mejor, ¿no? Y ya se están preparando todos para abrir la puerta a todos los tlaxcaltecas y los que nos vengan a visitar a esta fiesta. Así es, no se la pueden perder la feria de Tlaxcala 2018. Los esperamos entonces en la segunda emisión de Ahora Noticias a las 14 horas desde acá, antes a las 12 del día, el avance informativo. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!